Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver cómo calcular de forma automática los parámetros morfométricos de una cuenca. Para ello necesitamos el software Idrisi y también vamos a apoyarnos con ArcGIS. Adicionalmente el software Idrisi debe contar con el módulo sobre agua, que lo pueden descargar desde el centro de recursos de Idrisi, este módulo México y Ecuador, si tienen Taiga o la versión Selva también contar con un DEM, puede ser su propio también pueden descargar uno desde AstergyDEM aquí yo lo he descargado pasamos en ArcGIS voy a agregar mi DEM, lo tengo agrego a éste lo voy a hacerle una limpieza de los de los hoyos que contenga o errores voy en fill correcto ok ya lo tengo ahora aquí muy importante lo voy a exportar como IMG para que me lo reconozca Idrisi de herdas voy a poner y aquí algo muy importante también tomen en cuenta por ejemplo aquí la precisión el valor de Selva está de 30.8 pero con decimales no no trabaja Idrisi por eso lo voy a dejar en 30 o podría ser 31 30 y lo guardo muy bien este puedo removerlo voy aquí esta es la que va con la señal del mouse es mi cuenca de estudio por lo cual voy a delimitar extraer el polígono eso ya lo he indicado anteriormente por eso lo voy a hacer muy rápido ahora con flow accumulation correcto correcto ahora voy a hacer un zoom a mi cuenca que quiero delimitarla aquí debo poner un punto voy a crear un nuevo aquí mismo dentro de la geodatabase no hay problema poner punto punto de inicio punto i es el tipo punto selecciono selecciono la proyección finalizar con el editor inicial edición selecciono el punto creo un punto aquí guardo edición paro edición voy en arc toolbox con snap port point selecciono el punto el flaster primero sería el img perdón es el punto y aquí el de accumulation flow accumulation correcto me lo ha creado ahora delimito la cuenca con watershed row direction aquí selecciono snap pool ok correcto ya tengo mi cuenca delimitada esta la voy a transformar en en shape en vector en conversion con raster raster to poligo aquí activo simplificar polígono watershed ok correcto ya tengo mi polígono muy bien este lo voy a exportar voy a exportar como cuenca cn y ahora paso a idrisi antes de eso debo ir a la configuración regional de idioma de windows y configurar unidades aquí en adicionales adicionales el símbolo de decimal por defecto suele estar como coma pero idrisi solo trabaja con puntos por eso es el motivo que cambio a punto muy importante porque si no luego idrisi no realiza operaciones me paso en idrisi primero debo crear un nuevo proyecto aquí new project hay que seleccionar la carpeta en mi caso lo tengo acá cn ok correcto archivos aquí no cuento nada con nada entonces debo importar debo importar mi id importar software especific como herdas porque estaba como img selecciono ok y acá le voy a poner igual un img por lo pronto correcto ya tengo aquí mi dem en herdas bueno y si voy en la refresco en los metadatos lo que todavía debo configurar la proyección y el valor de celda está en 30 esto es muy importante en algunos casos suele que está 30 punto algo 30.2 por decir en este caso si tenemos los valores por ejemplo de aquí del img voy aquí en propiedades en source debo verificar tanto las columnas como las filas y los valores de x y y tanto mínimo y máximo si en caso fuese que idrisi tuviera otros valores o estuviese la precisión la resolución con decimales por favor corregir estos valores simplemente corrijo cuáles son los correctos y después de nuevo calculo porque si voy a tener una resolución con decimales no va a trabajar y ese tenganlo por seguro que va a dar problemas muy bien entonces aquí voy a importar mi cuenca que sería el shp file import software specific shp bueno exploro sn igual le voy a poner cn un nombre el sistema de referencia aquí es utm 17 sur correcto lo importo bien ya lo tengo aquí a mi cuenca ahora para trabajar debo crear transformarlo a raster para esto voy aquí en reformat raster vector antes de eso voy a proyectar en coordenadas utm corregir el dem el entonces voy project aquí selecciono raster y si le img voy a poner de nombre dem sistema de referencia utm 17 sur en mi caso lo copio igual acá también en este asigno un nombre y acá el sistema de referencia esto acepto correcto ok está trabajando ahora ya lo tengo a mi dem con con el sistema de proyección utm 17 sur ahora paso en esto que estamos al inicio y le pongo un nombre bueno aquí ya estaba correcto lshp ok no cambiamos otro nombre cuenca pongámosle ok perdón estoy haciendo mal este no es voy en reformat voy a convertir mi mi cuenca en raster entonces voy aquí reformat raster vector pongo vector su raster polígono entonces selecciono sería el cn o cuenca que lo duplique y aquí pongo un nombre voy a ponerle cn igual o cuenca cn raster ok como no tengo debo crear una imagen raster eso si idrisi siempre molesta en ese caso le pongo si y aquí le digo que copie los parámetros de mi todos estos parámetros de los metadatos de mi dem ok y ya tengo aquí mi cuenca como raster siempre cuando voy a trabajar entre dos imágenes raster deben ser del mismo tamaño si no no es posible trabajar con idrisi ambas deben ser del mismo tamaño cierro ahora voy para determinar los parámetros morfométricos en este módulo en idrisi intergrade water management aquí vamos en water cycle y selecciono este icono de aquí aquí me pide el modelo de altitud que sería el dem y me pide la cuenca el límite de cuenca que sería el cn raster que lo transformé de vector me pide que pongan un nombre este vamos a poner parámetros de cuenca parámetros de cuenca causa principal c principal y curva ipsométrica curva c y siempre los que están con azul es el nombre que debemos de salida asignar y los que están por defecto en negro son los datos de entrada y pongo a procesar la operación esto demora algún tiempo bien ha culminado y aquí tiene todos los parámetros de cuenca el área el perímetro elevación media pendiente en grados pendiente en porcentaje los índices aquí también tenemos la curva ipsométrica el perfil del cauce también el perfil de la cuenca todos estos datos me los ha calculado de forma automática bien vamos cerremos cerremos esto y también les voy a indicar como podrían hacerlo directamente desde idrisi delimitar la cuenca aprovechando que estamos realizando esto para ello al dem vamos a hacer con la opción no me equivoco es run up si run up lo puedo escribir aquí también selecciono el dem ok correcto un nombre le voy a poner run up activo este perform feed remove ok ha culminado y tenemos lo mismo que hizo idrisi en el flow accumulation el mismo vamos a hacer el mismo procedimiento también acá en idrisi por ejemplo puedo seleccionar otra cuenca que quiero delimitar igual hago algo similar selecciono la base donde convergen todas las aguas y marco un punto con este de aquí digitalizar pongo el por decir punto punto n tipo punto correcto ok lo dibujo con este icono de aquí save guardo si cierro guardo bueno esto quiero indicarle luego y vamos en este módulo mismo water site vuelta aquí donde está el icono de la cuenca me pide que seleccione el modelo de altitud sería el D y elemento para delimitación el punto le doy un nombre voy a poner cuenca 2 aceptar y me hace el mismo proceso por ejemplo si quisiera saber los parámetros morfométricos de esta cuenca tendría que hacer lo mismo no no hay problema bien ahora bueno yo los voy a pasar para ordenarlos ya solo para finalizar y también indicarles un problema que hace Idris bueno ahora voy a abrir el el archivo de los parámetros parámetros de cuenca guarden un archivo de access no perdón abrir parámetros de cuenca y aquí me tiene abierto todos los parámetros de de mi cuenca pero vamos a ver por ejemplo el área la da en kilómetros cuadrados y el perímetro también en kilómetros si comparamos con Argyz debería ser lo mismo aquí tengo mi cuenca abrí atributos de tabla bueno aquí sería en sería el perímetro y me da 24 kilómetros pero en Idris si me marca 31 kilómetros el área está en 23 este punto 76 kilómetros cuadrados en esa no suele tener dificultad 23 punto 76 corriendo los decimales pero en el en el perímetro si y eso va en unos cálculos va a dar errores y esto a que se debe es simplemente que si yo agrego en este por ejemplo si agrego otra capa el vector sería de la cuenca agregó agregó el vector de la cuenca y también agregó el el vector de la cuenca que me hizo Idris que le puse parámetros parámetros cuenca ok ya hacemos un zoom y vamos a ver una diferencia un error aquí se lo puede apreciar muy claramente la línea en negro es el en la cuenca delimitada con 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 y la línea en blanco es con Idris pero vemos que tiene esto como tipo gradas y justo aquí es el es porque me aumenta por ejemplo aquí es una sola línea recta mientras tanto aquí viene tipo gradas entonces va aumentando el perímetro ese es un error entonces por eso en ese caso sería mejor utilizar los datos que me proporciona me proporciona el Giz entonces por eso son complementarios los datos para verificar y aquí esta tabla la puedo exportar para pegarla en Excel tabla voy a exportar a tipo un archivo de Excel tabla voy la abro ya aquí tengo todos los datos voy a copiarlos control c y paso a mi otro documento de Excel que tenía y la voy a pegar aquí valores transponer y tengo aquí todos todos los parámetros de la cuenca y aquí puedo corregirlos con los valores de Argyz en cuanto al perímetro 24 6 muy bien todos estos datos los voy a dejar para que los descarguen y también este manual de cuencas muy bien muchas gracias gracias